Bienvenidos. Hoy tenemos lo que es la conferencia inaugural del Máster en Proyectos Arquitectónicos, Diseño Ambiental y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Málaga. Bienvenidos a todos los estudiantes del Máster y a todos los estudiantes del resto de cursos que también estáis hoy aquí. Espero que sea muy interesante para todos vosotros. Hoy tenemos la suerte de tener aquí a Josep Pep, Pepe Ginás. Yo, bueno, lo tengo que reconocer como uno de los grandes maestros que tenemos en nuestro territorio, de los grandes arquitectos con el nombre de arquitecto. Creo que es importante resaltarlo. Arquitecto que también tengo que reconocer a otros maestros y que están hoy en la sala, que nos lo descubrieron en su momento a mi generación. Aquellos que me conocéis sabéis que me gusta venir a clase con libros siempre, por algo soy editor. Y hoy traía un libro bastante especial, que te suena la de algo, Saques de esquina. No sé si lo conocéis. Libro recomendado en su momento por Ignacio Rubiño y Pura García Márquez, que tenéis hoy aquí también, y que han impartido esta conferencia años atrás. Saques de esquina. Una edición de pretextos. Pretextos, en su momento hacía estos libros magníficos, que dejaron de hacer, no sé muy bien por qué. Donde estaban Juan Navarro, Pepinás en este caso. Y voy a leer la presentación, la reseña, que en este caso era de Juan Herreros. Y hablábamos así como estos párrafos de Ginás. Posiblemente pulidos con esmero hasta eliminar lo superfluo. Tienen esa naturalidad que se admira en los arquitectos y las obras de que se habla. No pretenden componer una gran teoría, son la muestra de la atención y el aprecio por lo próximo. Nos ayuda a una instalación confortable en el mundo. Hasta verificar la realidad, forma, material, edificio, son las palabras más citadas. Junto con la de arquitecto. Un arquitecto condenado a la acción, que quiere hacer lo mínimo necesario o posible, pero a la vez cree en las utopías y que también a veces fracasa. Veníamos hablando de fracasos, precisamente en el coche. Cuando lo invité a dar esta conferencia, que fue en la Casa de la Arquitectura, hace unos meses, me decía, oye, encantado de ir a Málaga a la conferencia. Pero yo me siento un poco lejano a todo esto, ¿no? A diseño ambiental, nuevas tecnologías. Y decíamos, no, no, venimos a hablar del proyecto. Venimos a hablar de arquitectura. Y creo que es una de las voces que hoy en día puede hacerlo, ¿no? No voy a leer su currículum, pero sí decir 2024, medalla de oro de la arquitectura en España. Entonces, tenemos hoy en día aquí a una de las autoridades para hablar del proyecto, sin ninguna duda. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos y espero que lo disfrutéis y os quede en el recuerdo. Gracias. Ahora, ¿no? ¿Se oye ya? Muchas gracias, Ferran, por la introducción. Y es verdad, es verdad, digamos, que hace poco, hace 15 días, di una conferencia en Palma, porque se ha hecho una exposición, una pequeña exposición de trabajos míos y de Yuyol, y la centré en el tema del fracaso, ¿no? De, digamos, como parte del trabajo del arquitecto. La sensación constante de que estás rozando el fracaso, que a veces los tienes, y la sensación constante de que te has equivocado de profesión, etc. Pero no voy a hablar de esto en una escuela de arquitectura, pero yo sí que voy a introducirlo, porque lo que traigo son, yo creo que hace 55 años que acabé la carrera y traía una obra más o menos cada cinco años, hay cada diez años, o sea que con cinco obras está resuelto el tema y luego traía dos obras de restauración que han sido ejes de mi trabajo, que también explicaré. Y en estas obras, como si dijéramos que básicamente son obras del mundo de un profesional, a partir de la época de hace diez años, cuando llegó esa crisis terrible que desmontó muchas vidas profesionales, yo tuve también una crisis de trabajo y empecé a derivar hacia... También consideraba que para hacer lo que ya sabía hacer no valía la pena seguir. Entonces empecé a derivar hacia un sitio, un rincón un poco raro, marginal y relacionado con una devoción que tengo por un arquitecto catalán que se llama José María Lluyol, que me pareció que podía ser una referencia para introducirme en ese otro mundo. O sea que antes le decía a Ferran, claro, que soy absolutamente respetuoso con esa postura relacionada con el ahorro energético y con la sostenibilidad, pero que en estos momentos las cosas que hago que están un poco desequilibradas en el sentido de que no son las de un profesional, se han ido hacia otra punta, hacia otro lado, que está relacionado con ideas que no sé si llegaré a explicar hoy, al final, pero que relacionan la arquitectura un poco con el regalo, con aquello que se da y que el título de la conferencia es de Iturre y Domingo y de hecho yo creo que la arquitectura tiene esa cualidad que aparece cuando no se trabaja y que se da como un regalo dominical, como si dijéramos. No tiene mucho que ver con la visión que os darán otros arquitectos más metidos en el mundo de la construcción y en el mundo de la promoción, etc. Pero bueno, yo voy a hacer este repaso biográfico de 10 años. La primera hora de la que voy a hablar es una casa que hice hace ahora 45 años para mis padres, una segunda vivienda en Bagur, que es un pueblecito de la costa Brava, hacia el norte, que para mí ha sido una casa importantísima, naturalmente por la responsabilidad familiar, pero también porque es una casa, es una segunda vivienda que desde que la acabé en ese momento, hace 45 años, estuve seguramente 30 años yendo cada verano a pasar un tiempo allá con la familia. Y entonces lo que empezó como una obra que ya lo he comentado también otras veces, una obra en la que yo creía en la arquitectura y mis padres creían en mí, que este fue el gran fallo, claro, pues empezó así y yo la planteé de esta manera. Después de pasarme esos 20 o 30 años viviéndola, me di cuenta que no era tan claro el posicionamiento. Entonces la casa, que es una casa de 60 metros cuadrados en plantas, o sea, es muy pequeña, 60 metros más otras, son dos plantas, y tenía una condición, nosotros somos cinco hermanos, mi padre quería que fuera que hubiéramos todos ahí en verano, pues con esta superficie, yo era un momento que creía, es verdad, estaba en la escuela, creía mucho en el pensamiento y en las ideas, y esta casa que tiene básicamente es, esta es la planta baja, comedor, cocina, cuarto de baño y una habitación grande, por la que había tres cámaras, estaba destinada a mis padres, y la gran historia fue el pasillo o el acceso que está aquí y que debería haber estado aquí, porque aquí está la carretera, el mar está aquí abajo, la carretera en verano es un desfile constante de coches, de manera que la casa tiene una cara muy buena, que es esta, porque el suelo, la pendiente va hacia abajo, y una muy mala, que es esta. Entonces, era lógico que dejases el coche aquí arriba y te metieses de atrás y entrases por atrás, y yo pensé que de esta manera los espacios comunes, pasillos, escaleras, se convertían en espacios activos, para ganar utilidad, para aprovechar al máximo la condición de los metros cuadrados, y esa fórmula se resolvió en dos construcciones, también una construcción muraria, que es esta, son paredes de carga, y una construcción reticular, que es una pérgola que coge todo este tamaño y que, digamos, aspiraba a dejar, digamos, con una cubierta, ahora la veréis, una cubierta, como una pérgola con un tablillado de madera, y eso me permitía dejar todo esto vidrio y convertir esos espacios de paso en... Y eso es la casa, se hizo exactamente siguiendo esta sin ninguna discusión por parte de mis padres, que son, bueno, que tuvieron un... Que yo creo que todos los clientes deberían ser así, ser ciegamente fieles al arquitecto, aunque se equivoque, que se equivoca, pero esa es la manera, ¿no? Yo recuerdo que mis padres, cuando yo era estudiante, me decían, Pepe, hemos visto una casa horrorosa, ves a verla, seguro que te gustará. O sea, pero fue un comportamiento extraordinariamente positivo como... Pero claro, enseguida vi que, ahora paso, porque si no me voy a gastar mucho tiempo con esta primera obra, y esta sería esta pérgola que os decía, he traído dos cosas, que es la foto, cuando acabamos la casa, que fue una casa súper violenta para la gente del pueblo, porque la criticaron muchísimo, bueno, hubo muy... Hablaban de quemarla, bueno, porque tenía una presencia... Pero luego, pasados los años, este arbolito de aquí se convierte en este, y la casa se hace pequeña. Y yo también veía estos problemas del artificio que has puesto en medio de una ladera, pero ahora está, ahora se han pequeñecido y los vidrios reflejan el... O sea, digamos, se ha acompañado del mundo natural y la casa está espléndida en esos momentos que hice la foto. Este muro se ha cubierto de hiedra, bueno, ya lo veis, ¿no? Pero estos problemas se guían. Claro, es evidente que estos vidrios no tienen suficiente protección solar con eso. Y muchos otros problemas de uso. Por ejemplo, que es muy diferente esta cara, que es la cara norte, esta terraza que está aquí, de la otra, que es la cara sur. Teóricamente, íbamos a... Se tiene que llegar desde arriba por los dos lados de una manera indiferente, pero esto no ha funcionado nunca. Siempre se ha llegado por este lado, que es este. Este es el lado de llegada. Y este otro se ha ido convirtiendo en una parte más vinculada a la naturaleza, lo cual también me gusta. También hubo un momento, tantos años viviendo la casa, que yo pensé, claro, es que... Y seguramente pasa con todas las casas, ¿eh? Que ella te marca como hay que utilizarla. Entonces, claro, no teníamos calefacción. Bueno, hay muchas cosas, pero digamos que ir en invierno era duro a veces, ¿no? Ya sabías que esta mesa era un centro de gravedad impresionante en la casa y que cuando hacía buen tiempo, aunque fuera en invierno, estaba muy a gusto, etcétera. Pero que al otro lado no iba nunca nadie. Acabó poniéndose una mesa de ping-pong y convirtiéndolo en el espacio marginal de la casa, ¿no? Etcétera, ¿no? Incluso esta es la casa acabada por la cara esta, digamos, que da a la carretera, que solo pusimos unas ventanitas estrechas y altas para ver y tener una dirección transversal, pero con el tiempo de nuevo, ¿eh? De nuevo un seto y acaba corrigiendo la presencia demasiado descarada de la arquitectura, ¿no? Bueno, pues esta es la introducción. Yo en aquellos momentos, la verdad es que estaba con mucha dedicación a la escuela y fue una obra que, entre comillas, empecé con esta idea de que la idea domina el resultado y con los años pensé lo que domina el resultado es la realidad. La realidad, que eso cada uno la va descubriendo como puede, ¿no? Pero esto, Dios diga, la orientación, la vida en la casa, no es de todo, ¿verdad? Que sí que los pasillos se usan, pero se usan básicamente como accesos, ¿no? Etcétera. La construcción, el paso de los años. Esta ha sido, digamos, para mí una… a veces lo pienso, ¿eh? Que es la obra más importante que he hecho desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, ya entro en la… esto pasa… esto es esta obra, lo tenía apuntado, me olvido a veces. Esta tiene, es un poquito posterior a la casa de mis padres, que es la reforma del gobierno civil de Tarragona que hice con Alejandro de la Sota, que es su autor, que seguramente conocéis, que es uno de los arquitectos puntales del movimiento moderno en España, que el gobierno… aquí, esta foto aún no está el gobierno civil, es una foto que tenía él, esta es la Plaza Imperial Tarraco, y este es el solar destinado al gobierno civil de Tarragona, que fue un concurso que sorprendentemente ganó, porque lo ganó con una propuesta muy radical, pero lo ganó y que se realizó en los años 60, yo creo. Sí, sí, se realizó en los años 60 y que… Digamos, lo primero que hace, para ya que tenemos la plaza aquí delante, claro, lo que toca la normativa municipal era que todos los edificios que dieran a la plaza que la primera observación de Sota que era que aquí sí que había racionalidad pura, ¿no? Eso no es una plaza, en realidad es un nudo de circulación, es verdad, ya se ve, esto es un sitio para pasar hacia las playas o para ir hacia Barcelona por aquí, de manera que la pretensión de plaza, porque aquí no llega nunca nadie, bueno, si llegas te juegas la vida porque has de pasar ahora mismo, esto está más o menos como ahora, tres o cuatro carriles de coches, o sea que aquí de plaza es el nombre, ¿no? Pero el ayuntamiento quería darle el nombre y la carne de plaza, entonces era obligado a que los edificios se curvaran de acuerdo con la curva de la plaza y que se cargas, cargasen toda la volumetría a la máxima altura en la fachada de la plaza y que fuera de piedra, la piedra en el sentido que ese material pues significa espesor, etcétera, ¿no? Es la respuesta de Sota, ¿qué es el concurso que ganó? ¿Qué es esta? Este es el elemento ni curva ni nada, ¿no? Es ni sitio, porque en realidad cuando ganó el concurso pidió cambiar de emplazamiento, buscar un parque que es donde hubiera estado muy a gusto ese edificio, ¿no? Pero eso era imposible. Entonces, el tema a resolver, que seguramente ya lo conocéis, pero es igual, sintéticamente es que en realidad el gobierno civil, que era un edificio que representaba al estado en Tarragona, tenía más superficie de viviendas que de administración, porque estaba la vivienda del gobernador, la vivienda del secretario general, la vivienda de huéspedes ilustres, la vivienda del portero, la vivienda del chofer, etcétera, ¿no? Y claro, y todo eso se acumulaba en la fachada de la plaza, este volumen. Y no podía un edificio que representa al estado asomarse como de viviendas. Había que eliminar la domesticidad, como si dijéramos, ¿no? Y la solución sotiana fue, este es edificio, esto es administrativo, meter el balcón del gobernador, que es el balcón que tradicionalmente en los ayuntamientos, que ahora yo lo cuestionaría, francamente, pero eso ha representado siempre la autoridad, meter el balcón del gobernador en medio y un paso adelantado, aquí está la sala de actos y de elementos funcionales del gobierno civil también, y estas son las viviendas de secretario general, huéspedes ilustres y gobernador. Entonces, convirtió los huecos de estas viviendas en huecos abstractos. De manera que aquí hay una terraza, eso me lo explicaban la gente del gobierno civil, una terraza en la que el propio Sota decía, aquí no se puede salir porque estarías dando muestras de habitabilidad, aquí no vive nadie, porque está detrás el que vive, claro, pero no podía tener esta. Y en mi opinión, todo el edificio responde a la piedra, eso es la piedra, que en realidad es como papel, porque eso tiene dos centímetros, es la primera cosa de plantar cara a este tipo de razonamientos, la piedra es papel, y de hecho, eso es verdad, digamos, la producción de fachadas laterales, que estaría aquí, es la piedra tiene una modulación, sustituir piedra por vidrio, o piedra por reja, o piedra por ventana practicable, depende del uso que hay atrás. O sea, yo creo que hay una reflexión que tenga que ver con la composición o con la arquitectura académica en absoluto. Pero esa posición, que a mí me parece admirable, y que, digamos, fue todo un descubrimiento, porque eso no lo ha explicado, esta reforma del gobierno civil se hizo según un proyecto que había hecho el propio ministerio, que de una manera inocente, pero ignorante, se cargaba todo el edificio. Entonces, el colegio dijo, para evitarlo vamos a pedirle a Sota que lleve la dirección. Entonces, Sota dijo que sí, pero buscarme un arquitecto local y ahí aparezco yo. Entonces, hice la dirección, no la conocía, conocía su obra, claro, pero no la conocía. Tuvimos dos años y medio o tres de dirección de obras arreglando un proyecto que no era el, que lo estuvimos cambiando constantemente. O sea, que fue duro, pero para mí fue realmente extraordinario. Luego, conservé una relación de amistad con Alejandro, que siempre, yo le escribí el prólogo de uno de sus libros, él hizo lo mismo con… y tengo esa referencia que ha escrito con muchísima claridad sobre su actitud respecto de la arquitectura, y habla de arquitectura cerebral. Es decir, que tú tienes un problema de arquitectura, las manos sobre la mesa, nada de dibujo y piensa. Y cuando me lo hablaba de jugar, resolvió como una partida de ajedrez en la cabeza, claro. Y luego, pues es que tenía esa capacidad, ¿no? Porque yo lo he intentado hacer y claro, lo que sale es un buñuelo impresionante, tienes que arreglarlo inmediatamente, ¿no? O sea, que hay un poco esa… y esa es su arquitectura que tiene esa marca de la radicalidad. Pero esa radicalidad que le lleva a hacer esta fachada se estrella, modesta, me atrevo a decirlo, se estrella aquí. Porque en realidad esto no tenía que verse. O sea, la voluntad de comunicación de la fachada tenía que estar aquí concentrada. Aquí es donde tenía que estar el gobernador vestido con uniforme militar saludando a la gente que está en la plaza. Nunca ha pasado. Y cuando ves el edificio, donde están las incógnitas, aquí. Y dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasa aquí arriba, no? O sea, que ahí yo creo que hay… y es un fracaso bonito porque está relacionado con la incapacidad de representar la autoridad. Y ya acabo con esto. Es así, ¿eh? Yo creo que hay algo que otros arquitectos, que no voy a mencionar, pero que tienen mucha capacidad para encarnar el poder, el dinero, la autoridad, y esto Sota no sabía hacerlo porque tenía un pensamiento limpio en ese sentido, ¿no? Bueno, esta obra extraordinaria para mí fue abordar la arquitectura desde unos instrumentos que no me imaginaba que se pudieran usar. Al mismo tiempo había humor constante. No tenía una idea de austeridad, de silencio, de meditación y era lo contrario. Siempre había humor y había cosas que eran súper bonitas. Es decir, bueno, vamos a ver… no sé cómo lo decía. Déjales que empiecen. Antes de decir… déjales que empiecen a poner las puertas. Ya veremos dónde las… no tanto del pensamiento, del control, ¿eh? Bueno, aprendí muchísimo de Alejandro y de otros, ¿eh? Pero… yo ahora explico ya una cara B de esto porque quería eliminar estas cosas, pero no me ha dado tiempo con esto del… de manera que me voy a permitir introducir ya cosas de esta última etapa. porque hace dos o tres años cambiaron la piedra de las fachadas del gobierno civil. Lo hizo un amigo mío y había un problema gravísimo con el rótulo, porque el rótulo es gobierno civil. Eso es un escudo que hizo Juan Navarro, el original. Ahora está puesto encima el constitucional. Y esto tenía un papel importantísimo en la fachada, desde el punto de vista de abstracción, de diagonales. Alejandro tenía esquemas y entonces, de repente, ahora ya no se llama gobierno civil y se llama subdelegación del gobierno en castellano y ha de estar el mismo rótulo en igualdad con subdelegación del gobierno en catalán, ¿no? Y, claro, esto convierte la fachada esta, que tiene esa cualidad de mínimos, en una pizarra. Y eso es lo que han hecho. Esto lo han puesto uno aquí y se han quedado tan tranquilos, ¿no? Pero eso se la han cargado la fachada. Bueno, no es verdad, pero digamos es una actuación. Entonces, este amigo me pidió, ¿cómo lo harías tú? Entonces, yo lo pensé, hice algunas pruebas, yo le propuse, no le propuse, no me atreví a proponérselo, ¿no? Pero lo que hay que hacer es coger el antiguo rótulo, ponerlo en este banco, como una cosa que dices, vale, esto ya ha dejado su función, la dejo aquí y se guarda. Y eso es lo que antes, eso lo ves, claro, y no es difícil entender que eso debía estar aquí. Y ponerlo otro fuera del marco de la fachada, ya como una información necesaria, ya está, ¿no? Pero esto, que yo no me atreví a proponérselo porque conozco, no, mi amigo lo hubiera hecho muy a gusto, pero no tengo muy buena relación, no tengo ninguna, con los funcionarios del gobierno civil, ¿no? Pero hay otra cosa también importante que ha pasado en el gobierno civil y es que las viviendas ya no vive ni el gobernador, ni el secretario general, ni los huéspedes, está todo ocupado por oficinas, no vive nadie. Y entonces ha desaparecido las razones por las cuales esto se hizo. Entonces eso es una cosa que no tiene, y a mí pensaba, yo pensaba, eso también sería bonito que se reflejase, que han desaparecido las viviendas y el origen de esta propuesta, ¿no? Y entonces yo estaba haciendo ya, habló hace diez años, una reflexión sobre una obra de Yuyol, que es una tienda, este es el tirador por el cual abres la tienda, que es un corazón con sangre cayendo, etcétera, con una flecha que lo atraviesa, eso está aquí, y a mí me parecía que algo pasa en esta tienda, que es una ferretería de principios de siglo cuando tiene estos movimientos donde el rótulo, etcétera. Y empecé a estudiarla en esos años, hace diez años, llegué a la conclusión de que era el resultado de una reflexión sobre algo que había pasado en Barcelona unos años antes de hacerla, que era la semana trágica, que hubo enfrentamientos muy fuertes de tipo social, con quemas de iglesias y conventos, etcétera, y Yuyol, que era muy católico y muy religioso, eso lo vivió con dolor seguro, y yo creo que lo tradujo en la tienda. Y eso, yo, esta relación entre agua, fuego y el rótulo, la llevé adelante, hice el rótulo en mi despacho, que esto sería la traducción, con colores incluidos, con esta idea del fuego que sube y el agua que la apaga que viene de aquí, hice este rótulo y luego los expuso en la trinal de Milán, porque fue un encargo para participar en una exposición. Y eso es lo que yo proponía poner encima del gobierno civil. El gobierno civil ha desaparecido, incluso la propia carga de poder, de representación del poder que lleva el gobierno civil, desaparece por la carga administrativa, que es cuando lo llama subsecretaría de no sé qué. Y lo mismo pasa con las viviendas. Sería bien bonito sumar esas dos cosas y convertir este banquito, en el cual no se sienta nadie nunca, porque la Guardia Civil está detrás, convertir este banquito en un sistema de darle vida al edificio, darle vida al edificio y a su arquitectura, que es una de las cosas que cada día tengo más claras. Y que hace un par de días leía en el país una frase muy bonita que se atribuye a Gustav Mahler, que decía, la tradición no es venerar las cenizas, la tradición es continuar con el fuego. Y eso me parece que un poco esa postura, no restaurar y momificar, sino continuar con el fuego, está un poquito ahí detrás, modestamente. Pero bueno, eso naturalmente no pasó de ahí. Es una foto súper bonita con el gobierno civil, que ha sido siempre un edificio donde el lugar no lo ha absorbido como pasaba con la casa de mis padres y la transformación de la naturaleza. Diez años después, yo tenía ya casi 50 años, me parece, hacemos un edificio importantísimo para mí, y en Barcelona, esto es el casco antiguo de Barcelona, el edificio está ahí, era un momento, era un momento que ya se había asentado la democracia, y en Barcelona se crea una sociedad para actuar en Ciudad Bella y mejorar en lo posible con esas actuaciones. Entonces, Ciudad Bella, que era un barrio de Barcelona que era más barata a la vida que en el resto de la periferia, para que entendáis la cualidad de gueto que tenía. Y que todo eso significaba básicamente dejar que Barcelona atravesase figuradamente en Ciudad Bella y se hiciera. Y dice, es de las ocasiones también, este era el sitio, hay una calle importantísima, que es la calle Carmen, que va a parar a las Ramblas, y otra calle que era muy residual, casi tipo de calle en la que no te atreves a entrar. Y hubo una cosa importantísima aquí, que había coincidencia entre la propiedad, nunca más la he vuelto a tener, entre la propiedad pública y el arquitecto, por hacerlo lo mejor posible y por introducir. Yo en esos momentos, yo especialmente estaba obsesionado para que desapareciera la frontera entre público y privado en las viviendas, y hice una operación después de muchas pruebas, porque yo hago muchas pruebas y seguramente la buena me la paso de largo, pero tengo muchas dificultades para acertar, y en una de las pruebas al final me dijeron, vale, esta nos parece bien, que es convertir, introducir aquí una irregularidad, que es como si dijéramos que desde la calle Carmen pudieras ver el final de esta calle tan estrecha en la cual no te atrevías a meterte, precisamente porque no sabías dónde te metías. Y que es una comunicación visual, que forma parte de la ciudad, en la ciudad cuanta más comunicación haya en cualquier dirección mejor. Y eso lo llevé adelante, hicimos tres edificios en este solar, en la planta baja se respeta esa línea que es esta, y que en todos los edificios, las salas de estar estaban siempre vinculadas a la relación con la calle, etc. No gastamos todos los metros que se podían gastar, en parte que hicimos solo el 80% de los metros que se podían gastar, porque se trataba de recolocar a 18 vecinos, y ya está. Y eso fue un momento extraordinario, la verdad, de coincidencia, lo explico para que veáis un poco lo diferente del mundo con el que os vais a encontrar, o con el que yo ya me encuentro ahora, es cuando este proyecto lo presentamos al ayuntamiento para tener licencia, el ayuntamiento respondió con cuatro o cinco hojas, la primera es, se ha de cumplir la alineación con la calle, o sea que empieza el proyecto otra vez, eso no es como... Y bueno, pues esto está... Entonces, al que era gerente de esta sociedad de Ciudad Bella, le nombran gerente de urbanismo de Barcelona, les dice Pepe, tu proyecto pasará. Y se ha crujido todo el ayuntamiento, pero lo hemos aprobado, ¿no? O sea que ahí también cuenta esa... Eso ahora es imposible que pase, ¿no? Bueno, lo digo porque a veces en estos casos la excepcionalidad, la arquitectura en estos casos... Ahí yo le debo... El resultado le debe mucho a la actitud de Procibesa y de la gente que trabajaba con esa voluntad, no tanto, bueno, con esa voluntad de mejorar con el edificio y el entorno, ¿no? Esta es la casa, este es el hueco. Uy, es que llevo mucho rato ya con esto. Voy a pasar rápido, ¿eh? Entonces, el otro edificio, el otro edificio clave de restauración es un teatro de Yuyol, de José María Yuyol en Tarragona, que es más o menos de la misma época que esto que habéis visto de la calle del Camen de Barcelona, ¿no? Para que se entienda esta... Esto es una planta de una de las propuestas que estaría... Aquí está la Rambla. El teatro era básicamente un edificio que ya existía, otro edificio que ya existía, Yuyol en este edificio existente mete el escenario y un patio del edificio lo convierte en platea e introduce una galería, porque el acceso no podía ser por esta calle secundaria, sino querían que fuera por la Rambla. Entonces, una galería que está aquí encima que hace así que llega por aquí y bajas a la platea por esta escalera. Este edificio lo encontramos en este estado. O sea, que esta es la galería, la Rambla estaría en esta dirección y aquí estaría el escenario. Estaba como una persona atropellada en la autopista, estaba hecha caldo. Pero aquí cayeron bombas durante la guerra. Esto es del año 9 o el año 8. Entonces, hicimos un trabajo. Básicamente, lo que pasó es que todas estas obras lo habían convertido en cine. Todas las obras que habían hecho, como tenía formas extrañas, lo que hacían era primero envolver las formas con tabiques, esas formas extrañas que eran difíciles para meter otras. Y una vez estaban envueltas, hacían las reformas. Entonces, claro, llegamos nosotros, es bastante verdad, sí, era más complejo. Nosotros sacamos estas motores y vimos lo que era el original, que el propio no llegó a acabar, también era un arquitecto que tenía problemas al final en sus obras, pero que sería un poco la otra cara en relación a lo que explicaba el gobierno civil. Era una arquitectura hecha desde la proximidad, digamos, cogiendo lo que tenías al alcance de la mano, lo que tenías al alcance, reflejando el mundo que veías por la ventana, desde tu casa o en las excursiones. Y yo estoy seguro que teníamos datos, no había información, visitamos mucho la obra, nos conocíamos mucho la obra y yo creo que hay una idea, esta es la cota de la Rambla, esta es la cota de la calle de atrás, había una idea que es un poco difícil de explicar, que parece como una butat, pero yo creo que Jussiol, que es un arquitecto que no es, es de la edad de Le Corbusier, de mí, seis años mayor, era dos años mayor que Picasso, o sea, que es un arquitecto contemporáneo en el sentido de su obra. Pues claro, hay un tema sobre el cual le doy vuelta siempre y es la idea de hacer una obra de arquitectura y meterla en el mundo, es como, como era muy religioso, es como hacer un edificio y antes de entregarla al usuario la bautizo, es decir, la meto en el mundo y en el caso este del Metropol el teatro lo convierte en un barco que salva y el agua, el agua que creo que así lo entendió Jussiol, inunda, toda esta planta, es un dibujo mío para que se entienda esta explicación. Son acciones que no tienen nada que ver ni con la construcción ni con el trabajo, por eso hablaba de arquitectura y domingo, son acciones, no sé cómo, yo creo que son regalos a quien usa el teatro o al ciudadano o a quien lo vive, porque estamos bajo el agua, esto de aquí que es el soporte de la escalera, esa es la escalera que baja a la platea, esto de aquí es esto de aquí, que es también la quilla de un barco, estamos bajo el agua y eso de ahí es el agua vista desde cuando estás debajo del agua hacia arriba y miras hacia arriba, estos son peces y crustáceos y caracoles y estás bajo el agua pero puedes respirar perfectamente, pero eso sería y eso tiene, es como la, no sé cómo definirlo, son acciones que son, bueno, yo creo que son acciones dominicales, no de trabajo, sino de transformación, de añadirle, de añadirle a la construcción algo que la hace, que hace que te enamores, no sé, no puedo, le doy vueltas, le doy vueltas a estos temas porque he hecho muchos trabajos últimamente relacionados con Yuyol, y esta idea, eso está presente, la idea de regalo todavía está más presente, encima de este pilar que sigue hacia arriba hay un depósito de agua, aquí estaban los lavabos, pone un fuego que se enciende cuando hay función y que no ve nadie porque esto está dentro de una manzana, ¿quién lo ve? era religioso, lo ven los que están arriba en el cielo, y de paso iluminan las letras que vuelven a dirigirse a quien está arriba, o sea, que hay algo de decir, bueno, además te hago un regalo, eso Sota lo decía de otra manera, que es lo del liebre por gato, que la arquitectura tiene siempre algo de, no sé, bueno, ese es un poco en el mundo en que me estoy situando, la verdad, ¿no? pero sigo con la, aquí está, este es el teatro acabado, recién acabado, aquí, este lo tenemos el Fugaril, pero no nos atreímos porque no había manera de, teníamos dinero para rehacerlo bien, pero está ahí exactamente igual, y esta es la idea de barco, esto es una proa, es súper bonito, y es esta cosa de convertir, la realidad es insoportable, después de todo lo que han hecho los arquitectos durante tanto tiempo, o sea, que de repente que un teatro tenga esta capacidad de evocar el mar y las ondas, las olas, y eso es una maravilla, bueno, pues yo sigo, y ya diez años más tarde, o sea, hace diez años o quince hago un proyecto con unos amigos, con tres arquitectos jóvenes, que son Pedro Allesta, Josep Llobet y Laia Vives, que es un concurso que ganamos, BIC, un concurso de equipamientos, que son teatro, auditorio, una escuela de música, es como tener muchos animales pequeños, pequeños y grandes, pero juntos, porque claro, va muy bien que la escuela de música esté al lado del auditorio, pero son cosas muy diferentes, entonces, también porque llevábamos tiempo, yo especialmente con esto de las cubiertas, pensamos, bueno, pues metemos una cubierta, había un elemento muy molesto, que era la torre de la caja escénica, que no quería que entrase en la lectura de las torres de los campanarios y utilizamos la cubierta como una manta que tapa todos esos pequeños animales o grandes y ganamos el concurso, este fue la planta y hay una cosa importantísima, la parte vieja de Vic, que es una ciudad de peso, está aquí y ya habíamos pensado en dejar que la gente pasase por el medio del edificio para comunicar la parte vieja con el Sánchez y en el proyecto definitivo seguimos haciéndolo, lo complicamos un poco porque hicimos dos salidas, etcétera, también enganchamos el edificio arriba para dejar, aquí hay un río de poco caudal que es el MEDE, pero pensamos que estaba bien que contaminase la geografía, contaminase el espacio libre y eso se hizo, también fue muy duro, muchísimo trabajo. Estamos, hay unas cuatro o cinco fotos del recorrido desde arriba, por aquí te vas al conservatorio, sigues adelante, esto realmente se usa como calle, en realidad, ahora que lo pienso, seguramente hubo otras propuestas que hacían edificios sueltos con pasillos que lo comunicaban, nosotros lo compactamos y convertimos el espacio libre en calles, eso está bien, bueno, yo al menos lo veo así y claro, se mezclan estas cubiertas que se levantan mucho para tapar la caja escénica, esta es la entrada al teatro, el teatro, sí, esa es la pieza de más envergadura, pero luego se mete bien en relación a los edificios, ya hicimos una operación que estaría más en la línea de esta cara B a la que me refiero, que es, así como en el Metropol, el Metropol, la parte acústica la hizo un ingeniero que se llama Higini Arau, que es un grandísimo ingeniero de mucho prestigio y yo lo recuerdo perfectamente que entró en el teatro y dio tres o cuatro palmadas y dijo esto está perfecto, solo hay que poner unas cortinas para y diez años después hacemos el divic y es otra historia también con un buenísimo ingeniero pero ya donde las determinaciones técnicas hacían que el interior del teatro nosotros no pudiéramos hacer nada, toda su geometría estaba definida y a mí me parecía que era una lástima que no se reconociera el sitio concreto en el que se mete el teatro y entonces con el aparejador que era de Vic que fue un colaboro importantísimo de la obra que era el aparejador municipal me explicó que viniendo de Barcelona está hacia abajo y había unas montañas prepirinaicas que tenían un papel paisajístico geográfico importantísimo en la manera de entender Vic desde 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 la llegada que son estas que hemos puesto de color dorado cogimos estas curvas topográficas las pusimos en el techo y en las paredes laterales del teatro estas son las montañas este es el teatro esto estaba en medio de hacer ahí está todavía hasta aquí está toda la instalación de la obra y esto ya es las curvas dibujadas en el techo y esa percepción la gente ahora ya lo sabe y dimos hubo una explicación en la entrada de por qué poníamos esto pero digamos es una manera también de distraerse mientras estás esperando el cambio de acto y eso sería ya en relación a todo el teatro con esa geometría que era intocable que además yo ni pensé que se pudiera modificar por razones estéticas porque la audición en un teatro o en un auditorio es fundamental entonces ya sigo ahora ya sigo voy rápido llega la crisis y hay dos proyectos que para mí son importantísimos en el cambio de estado cambié de despacho que tuve mala suerte la verdad en uno fue un fracaso claramente relacionado con la propiedad que eran unos salvajes y en el otro fue un fracaso que tuvimos conjuntamente con la propiedad el primero que es un proyecto en Hospitalet esto es Barcelona Hospitalet que es una ciudad que se ha acabado soldando a Barcelona y que yo lo veía así como en la periferia de Hospitalet para una cooperativa un proyecto de viviendas para una cooperativa de comisiones obreras con los cuales tenía muy buena relación había hecho dos edificios más y el que estaba en esa cooperativa de gerente era el gerente de urbanismo de la época de la Casa de la Calle del Carmen entonces habíamos dado muchas vueltas hablando de que las viviendas sociales son cada vez más igual a las viviendas comerciales porque la normativa prácticamente te las iguala y que sólo en los materiales hay pequeñas diferencias que es donde está el dinero como si dijéramos y este amigo que allá murió hace unos años él me dijo que quería al revés quería imponer la presencia de un lenguaje diferenciado de la arquitectura de la vivienda social en relación a la arquitectura comercial que no copiáramos a la arquitectura comercial a mí eso me encantó es decir de plantar cara a esa pero claro con esas condiciones económicas en las que se trabaja pero no tienes por qué reflejar la miseria de la economía en tus edificios entonces la cooperativa estaba en las últimas porque tampoco era la crisis y cogieron este proyecto de Hospitalet como diciendo si tenemos si este proyecto lo conseguimos vender porque si no vendían un 30% de las viviendas antes no empezaban seguimos y si no cerramos y acabaron cerrando porque no fue adelante pero el proyecto que era esta es la torre yo ya empecé como para dantearla pues para ver que era un edificio como rechoncho y que ya pensé pues vaya los problemas de siempre de conseguir que esto respire que no sea pero estaba haciendo en su tiempo una obra de otra dimensión de la cara B con un periodista que también ha muerto con Agustí Fanchelli que era otra vez una persona que me animaba a hacer barbaridades como usuario de su propia casa y que estábamos encajando unos toldos con dibujos de Perico Pastor muy bonitos para hacer esos toldos y cogí uno de los dibujos de esos toldos que eran estos peces lo pasé a blanco y negro y lo metí en las fachadas que teníamos entonces hicimos consultas con fabricantes de hormigón impreso era un momento que nadie tenía trabajo o sea que tuve respuestas muy muy de que antes te colgaban el teléfono muy decir vamos a hablar te ayudaremos a hacerlo porque la condición de cumplir con las reglas económicas estrictísimas eran en esa cooperativa eran sagradas si había un incremento de precios los cooperativistas lo pagaban lo cual significa que no podía haber aumento de precios porque era un escándalo lo que se montaba entonces con esta idea cambié la planta y apareció una planta mucho mejor que era un poco la idea de decir vamos a hacer como un tío vivo porque resulta que el edificio voy hacia atrás el edificio está en el límite de Hospitalet pero está en la ronda la autopista que va al aeropuerto pasa al lado o sea que tiene una dimensión metropolitana súper bonita y cuando tú vas al aeropuerto verías esa torre entonces hice esa propuesta que estaría en partir de la idea de tío vivo o carrusel no sé cómo lo llamáis pero bueno es esa cosa de las fiestas mayores y necesitaba paredes ciegas y también vi que estaba muy bien hacer las viviendas así en V de manera que tú estás aquí en la sala de estar y ves a quien está en el dormitorio eso me parecía que era bien bueno yo siempre siempre creo que cuando ves el sitio en el que estás y reconoces el espacio en el que te mueves sea tu casa o sea o sea el barrio o sea la ciudad es buenísimo eso conviene que pase y de eso te permite tener atributos de identidad bueno total esta planta funcionaba y con esta idea yo cogí esas este es el resultado para allá estos dibujos de los peces los pusimos en movimiento con esos paneles de hormigón prefabricados de manera que pasan por delante de las terracitas o están arriba en el límite de la pasan por delante de las terracitas y las terrazas son las que se modifican o sea tú tendrías las algas o el pez aquí una persona seguramente tendría que bajar la cabeza para ver fuera etcétera y esa sería la señal de que no por mí para mí que acabó este trabajo como proyecto parece que se quedó un nivel de anteproyecto para Habitatge en Tor que era la cooperativa de comisiones desaparecieron como última oportunidad porque no se llegó a este 70% el segundo proyecto crítico es este un hotel esto es la plaza de Cataluña el sitio fantástico de Barcelona de los pocos que quedan esto se tiraba ya se ha tirado porque esto lo han hecho hablo de hace 10 años o 15 creo que empezamos con un edificio ecléctico que bueno que tiene esas cualidades que con los años va cogiendo como porte y que tenía algo que a mí me parecía que nos estaba que estaba invitando a este no le hizo caso pero estaba invitando a quien ocupase este sitio a repetir esta historia incluso hacía este movimiento ligero esa especie de movimiento en la piedra para que se suavizase el ángulo con el que íbamos a arrancar nosotros entonces yo partí de esa idea para hacer mi propuesta que me gustó muchísimo muchísimas pruebas otra vez que es esta yo creo que esta réplica no podía hacerla aquí porque estos son alturas de 4 metros y estos son alturas de 320 o sea que no podía ponerlos forjados en paralelo en alineados y por ahí eso es un captador de luz que se metía en un paso peatonal que iba hacia adentro ahí entrabas porque la otra cualidad del sitio era este patio esto es un patio impresionante en Barcelona al lado de la Praça de Cataluña bueno esto es la respiración de toda esta manzana y seguramente de algo más hice una propuesta claro teníamos era un sitio fantástico hice una propuesta que ya la he intentado hacer otras veces y que no que es hacer unos setos digamos con unas vigas llenas de tierra son estos convertir esto en un bráculo pero que te caen también las hormigas y los bichos de esos setos que están arriba y esto me echaron con esto de la crisis desapareció el promotor inicial y apareció otro que francamente todavía bueno ahora ya lo sé pero empezó a enviarme como croquis dándome soluciones para que hubieran más habitaciones en las plantas o sea y dije claro vas a poner el ascensor que coincidía con la rampa cosas así al final le dije para si es que tiene un despacho que es como dos casas como la que yo vivo y está dedicándose a ver si consigo una habitación más la gente es así está forrado y entonces me echaron del proyecto por eso lo estaba haciendo por su bien entonces ya cambio de dirección es verdad me traslado de un despacho que estaba grande y eso me va a un despachito debajo de mi casa en el sótano de 40 o 50 metros y vuelvo al Yuyol y entonces hago esto que ya os he explicado esto es en Milán el rótulo que es lo único que pude acabar de toda la fachada que iba a hacer y la colocamos al lado y era muy bonita la exposición porque eran parece que éramos 17 equipos de todo el mundo este era un equipo americano que se llamaba Rural Studio hicieron una biblioteca hecha con balas de papel y les dije si me dejaban engancharlo y dijeron que sí encantados y es verdad que son de la misma familia los dos lenguajes y ya entonces acabo con dos o tres cosas y ya está hago un concurso acabo estuve tres o cuatro meses con este rótulo y tres o cuatro meses escribí un librito sobre ese tema y entonces pues tengo que ponerlo en práctica todo lo que he aprendido haciendo ese rótulo porque aprendí en mi opinión uno sus límites siempre los tiene pero he aprendido muchas cosas haciendo este rótulo entonces me presenté a un concurso en Bogotá porque ya tenía un encargo posible allí estaba empezando a gestionar ese encargo en Bogotá que era el Museo de la Memoria en un sitio absolutamente despiadado desde el punto de vista de presencia con unas autopistas de siete o ocho carriles y este era un sitio que no tenía yo pensé pero si mis proyectos los hago en este tipo de rincones ahí es donde están mis proyectos y yo empecé con la idea primero Museo de la Memoria no voy a hacer un edificio austero pensaban una cosa de Carlos Puente que es un arquitecto muy bueno que una vez le había explicado un cementerio me decía que hacía un cementerio súper modesto me decía a los cementerios no hay que representar ningún drama el drama ya lo lleva sobrado el que lo visita pues es verdad y este Museo de la Memoria que pretendía reconciliar reconciliar la guerrilla y el Estado pues los otros que se han hecho varios en Latinoamérica buscan eso la austeridad la severidad me pone súper nervioso eso esa arquitectura espiritual que no soporto que está encarnada en el Zultor que es como una especie de papa arquitecto papa entonces voy a hacer eso y voy a poner en marcha el tema me encontré con este sitio hubo una segunda foto que es esta que el sitio me pareció ahí sí que lo entendí que es cuando aparece la geografía otra vez son los cerros que limitan Bogotá el nacimiento de Bogotá está ahí tiene unas dimensiones bestiales es una claro acostumbrada a Barcelona pero yo estaba en esos momentos optimistas hice una propuesta hice una lectura del sitio porque también me di cuenta en Bogotá que el cielo estaba constantemente cambiando y que en el mismo día podías tener lluvia viento sol frío etcétera las cuatro estaciones que tenemos en el mundo occidental allí en un día lo tienes entonces ese mundo aquí está aquí está aquí está el sitio está en el cielo entonces con estos dibujos yo trataba de representar esa atmósfera que había arriba y en un sitio concreto que es este la bajaba que coincidía con el sitio pero no tenía ninguna afinidad ninguna y también tenía esa idea de no drama de manera que en el sitio apareció eso que eran gradas siempre pensaba que iban a venir gente de los pueblos y que era bonito que se instalasen aquí arriba a este museo y se mirasen unos a otros eso que decía antes de verse para entender y debajo de estas gradas ponía el programa del museo y naturalmente es lo contrario de lo que hizo el que ganó que era resolver muy bien un programa y añadirle esta lectura de severidad y de y de seriedad espiritual pero bueno esta fue mi propuesta y esa imagen este es el sitio con la respuesta plástica que le tocaba que era reproducir lo que está arriba en un trocito de aquí un concurso no hace falta probar nada pues me descalificaron en la primera vuelta y ya está bien bueno pues eso ha sido constante desde esos años y explico y acabo la propuesta que acabé haciendo para Bogotá para la Universidad Nacional que también tengo un recuerdo fantástico de esos clientes que es un edificio que había hecho Leopoldo Rotter un arquitecto racionalista que se había escapado de los nazis buenísimo hizo muchas obras hizo el propio campus y muchos edificios con no sé con 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 el lenguaje más depurado y más económico del racionalismo y que con los años que había pasado que habían llenado los patios cualquier lo habían ido colmatando hasta convertirlo en un pequeño monstruo entonces yo lo vi ellos me encargaron la restauración de la universidad me encargó la restauración del edificio de Rotter para volverlo a su estado original yo creo que lo hicieron por el gobierno civil de Tarragona y cuando lo vi les dije bueno esto es fácil es fácil porque es simplemente desmontar lo que hay y reconstruirlo es fácil porque aún se sigue construyendo así ahí y en todas partes y aquí también y entonces ellos lo entendieron y yo les dije bueno esto no hace falta yo encantado de hacerlo pero eso lo hacéis perfectamente vosotros ya entonces hicimos una propuesta este es este es el patio cubierto y esta es una la añadida también hicimos hice una propuesta que es ese es el edificio original vamos que tiene esas cualidades del equilibrio serenidad regularidad modestia y vamos a meter en el suelo la alternativa que es exuberancia que es lo que es bastante Colombia también exceso etcétera y cogí una foto de Pérez Jaume de un retablo gótico catalán muy bonita la foto y muy bonito el retablo y que explica eso que era eso es lo que cuando había buena cosecha lo que la gente pagaba la iglesia pagaba un fragmento del retablo para celebrar la buena cosecha o sea para celebrar el exceso y la abundancia escogí eso y estuve dos o tres años trabajando con esta con esta idea siempre respetando otra vez como hice con el rótulo la forma original y acabé haciendo esto y más cosas pero me paré aquí y esto es como un elemento que conecta la escala la escala del campus ese enorme campus que hemos visto antes con la escala del patio la gente pasa por aquí hay espacios de reunión de diferentes tamaños 50 205 personas miradores chiringuitos es como una especie de elemento que atrapa a los estudiantes y les da una base de relación que por lo visto es algo que que no estaba muy considerado como bueno que no estaba muy considerado en el campus que era más un campus más de enseñar y ya está y eso es lo que acabo de decir procuré mantenerme en las escalas del edificio de Rotter este es el edificio y esto es una maqueta que hicimos al final explicaría en realidad está contenido lo que antes explicaba de la casa Mañague de los rótulos pero esta esto es una obra que esto lo acabamos hace dos años yo luego hice una segunda parte que era darle una lectura constructiva modesta sencilla a todas estas cosas que no es difícil porque esta especie de cintas funcionan como pulseras una aguantas y llegan al suelo sin problemas etcétera pero eso también ahí no hay no pasa como en otros casos lo que ha pasado es que en Colombia cada vez hay cosas que son más urgentes que hacer estas cosas y siempre que hablo con los amigos me dicen lo vamos a hacer lo vamos a hacer llevamos ya dos años con lo vamos a hacer y no yo creo que esto ya está muchísimas gracias por la atención me he pasado de tiempo si hay alguna pregunta encantado con lo que digas tú José Luis me interesa esta idea de la arquitectura domingo la arquitectura como regalo en qué momento incorpora esta reflexión a tu a tu forma de entender la arquitectura porque desde esa primera obra tan racionalista muy lejana esta última esta última arquitectura en qué momento aparece y si podías contar un poco más claro porque eso en realidad yo creo que hace 40 años así descubrí obras de Jussiol me interesé mucho por este arquitecto y he hecho bueno he hecho estas interpretaciones he hecho otras he hecho bastantes ya interpretaciones de obras de Jussiol que son por ejemplo últimamente he hecho un mueble de Jussiol que lo he hecho al doble de tamaño y a la mitad de tamaño o sea que las escalas ya te alejan de la repetición y eso ¿por qué lo hago? porque quiero entender por qué me gusta tanto y yo creo que me gusta tanto porque Jussiol que era una persona como si dijéramos muy local ultra local ¿sabes? y con una formación yo diría con una cultura original como de agraria como de campo y la cultura de campo es el domingo es importantísimo porque es te cambias de ropa dejas de trabajar que es importante cuelgas las herramientas con las que trabajas y en ese sentido la obra de Jussiol yo creo que se hace a la arquitectura la construcción para Jussiol y es así es trabajo es horario laborable y los domingos hace arquitectura y la arquitectura cuando no es así porque no es verdad ¿no? pero ¿sabes? la arquitectura es lo propio de lo festivo de lo celebrativo de lo que no sirve de lo que no se cobra de lo que no se paga es el regalo y eso lo he visto en Jussiol y en pocos arquitectos más Sota también hace regalos parece que no lo sabe el que lo recibe pero en el caso de Jussiol sí lo sabes por ejemplo esto esto es Jussiol una reja esto es una suposición mía estos trabajos que hago extraños es una suposición mía que la reja la hace el herrero llega con esta forma Jussiol ve una cruz es es muy religioso falta el Cristo va es una casa particular va al almacén donde se guardan las todas las herramientas en uso o en desuso las coloca en el suelo y acaba quitando el barrote del medio cabeza manos y acaba reproduciendo con este lenguaje impresionante eso lo hace un domingo no tengo ni idea pero eso es la obra de un domingo el trabajo se ha ido el herrero está en su casa ¿sabes? y yo creo que esa que esa idea de arquitectura tiene que recuperar bueno yo al menos a mí me gusta más que más que esa otra de que que es la que no soporto es la que encarna la austeridad y el y el y el espiritualismo pero esta otra que trata de de hacer de la construcción la forma yo creo que es que que le falta el regalo que es arquitectura y y está llena en mi opinión de sufrimiento y de y de sacrificio que es lo que nos ha de hacer cuando hay trabajo y se nota mal por lo menos disimula que no que no se note que hay trabajo ¿no? pero lo que tiene Yuyol es constante celebración ¿no? la arquitectura como celebración y en ese sentido una obra suya como esta que ya no existe no se sabe si la han robado o no esta reja ¿eh? pero es mil veces mejor que la mejor arquitectura de de Foster por ejemplo bueno es incomparablemente mejor ¿eh? desde mi punto de vista que estoy alineado en ese sector digamos de pirados ¿no? me estaba hablando de una cosa que me contaba un compañero que tú conoces Carlos Asensio que no sé si tiene que ver esto con lo que hablas de Yuyol de lo católico que era de esta idea de esta idea de la arquitectura de esta confrontación entre la la austeridad protestante y la exuberancia católica ¿no? entonces como que es una cierta reacción ¿no? también es posible es posible porque yo creo que la que por ejemplo esto que enseñaba de este tirador de entrada a la casa mañá que es un corazón que la sangre gotea que la sangre en el punto donde penetra la flecha también sale o sea que está lleno de realismo y tiene el tamaño de un corazón real eso es tan espiritual como las obras más espirituales y más abstractas y más mínimas de arquitectos que tengo en la cabeza es Zuntor ¿no? con el agua quieta y tranquila agua quieta horizontal silencio olas playa arena eso es usual y el otro las aguas estancadas pero es tan es tan potente eso es claro eso es es que yo lo tengo muy claro la verdad toda la figuratividad del barroco es que hace me permito decirlo ¿no? ¿esto se está grabando o no? porque el otro día estuve hace poco estuve en Palma en la catedral que hay bueno es igual no hablo de Yuyolo y de Gaudí pero vi la capilla que ha hecho el Miguel Barceló que a mí me gusta pero luego ves otra de las capillas barrocas y piensas que hay una diferencia impresionante es la verdad la verdad es que en las capillas barrocas te quedas maravillado de los dorados la cantidad de cosas que pasan y lo otro es como un dibujo de un niño no sé yo esto es absolutamente pero yo diría que es bastante cierto eso y que el propio artista debería saber que no se puede competir porque claro todo ese lenguaje está ya eclipsado desde el movimiento moderno lo cepilló cuidadosamente pero sigue yo creo que hay muchas cosas y dices bueno que están tapadas pero siguen y ahí ya bueno yo digamos que no tengo ninguna pretensión de que nadie haga estas cosas pero yo sé que esto esto que estoy enseñando que ha desaparecido que está hecho seguramente yo que sé en dos o tres mañanas pues extendiéndolas en el suelo diciendo esto puede estar aquí y sin ningún solo simplemente para completar el signo de la cruz y yo que sé que esto es una maravilla y todo lo que estoy haciendo muchas cosas que hago es por qué por qué me gusta tanto y por qué y eso digamos eso está detrás de títulos como este de arquitectura y domingo otra conferencia que voy a dar dentro de 15 días en Barcelona en la escuela de arquitectura que se va a llamar acciones dominicales que son estas que son bien bonitas estas acciones es decir bueno ya ha acabado el herrero ahora viene el arquitecto en el buen sentido de la palabra viene el arquitecto y se pone al lado del herrero y empieza ¿no? ¿verdad? sí bueno gracias por la conferencia y por tu trabajo y yo quería rememorar un texto tuyo que leí hace mucho tiempo titulado día y noche a propósito de esta arquitectura dominical ¿no? de arquitectura como de día festivo recuerdo que relacionaba ser día con la razón y la noche con la ensoñación y vinculaba ser día con mías y la noche con yuyol precisamente ¿no? pero hacia el final del texto yo no sé alguna vez hemos hablado te he recordado este texto y parecía que tú no te acordabas bueno te lo recuerdo hacia el final del texto le dabas la vuelta al argumento y hablabas de días yuyolianos y noches miesianas o sea como que cuando hablamos de estos grandes arquitectos estamos barajando estamos barajando los conceptos y parece que la interpretación crítica estrictamente racional se nos queda corta y a propósito vamos y termino que a propósito también del texto recuerdo que comentabas una anécdota de cuando hiciste con Alejandro de la Sota la obra de la embajada de España ante la OCDE en París que un día te estaba comentando Sota que quería que el zócalo que la base del zócalo fuera algo así como la base de un helado cuando empieza a derretirse en un plato que tú le dijiste muy bien hazme un dibujo que él te miró sorprendido y te dijo ¿para qué lo quieres? es verdad es verdad lo recuerdo perfectamente me dijo dos cosas o lo del helado o cuando los calcetines se te rompe la goma que los aguanta arriba y se caen al zapato y se quedan allá hechos eso es lo que quiero entonces le dije bueno pero a eso hace un dibujo me dice ¿para qué lo quieres? tú mismo yo creo que esos son razonamientos de domingo si es verdad por eso digo que también para Sota es más difícil de leer pero en relación a eso para que entendáis también que antes le comentaba a Ferran un libro que os recomiendo que se llama saltos mortales que es sobre 13 arquitectos parece que son 13 que fracasaron de una manera estrepitosa y se suicidaron como resultado y el arquitecto siempre tienes dudas de muchísima porque es verdad es cosas muy grandes que las ve todo el mundo que te expones etcétera y yo ahora me ha venido a la cabeza relacionar a Mies con Jujol pero hace unos años me envió mi hija que estaba en Chicago me envió unas fotos de la casa Farworth visitada por ella y las fotos eran de ella y me quedé impresionado y pensé me he equivocado tenía que haber seguido con Mies sí bueno hablaba precisamente en ese en ese escrito en día y noche hablaba de la capacidad que podía tener la arquitectura de Mies para ser dictada por teléfono ah sí sí prescindir del dibujo prescindir de las herramientas gráficas la arquitectura puramente mental es verdad eso tiene mucho que ver bueno pues me alegro haberte lo recordado sí es que hay una idea de fondo que no sé si eso sale en este pero que es que tiene relación con esto que explicaba del trabajo los grandes arquitectos como Sota Mies Jujol evitan relacionar la arquitectura con el trabajo y esto tiene la ¿sabes? y en el en el caso de y en el caso de Mies que y creo que es verdad casi casi creo que lo lo escribí así pero casi diciendo necesito 10 perfiles en I de 60 centímetros de canto y de longitud tanto 5 pilares deformados por 4 etcétera de altura tanto los ponéis uno a tales distancias esto lo digo por teléfono y la obra se ha acabado y ni he cogido el lápiz ¿no? eso es que más quieres ¿no? y esa operación de que será el camino de vuelta que eso se puede hacer cuando uno está recorriendo ya el camino de vuelta pero eso tiene esa lectura en el caso de Mies o Sota y esa otra en el caso de Jujol que es más nocturna es decir cuando ha acabado yo voy por la noche cuando ya no hay nadie y lo arreglo todo ¿no? ¿sabes? lo arreglo le añado la celebración en cualquier caso es una cuestión que también la he pensado bastante de claro ¿quién quiere que el trabajo aparezca en el resultado final? el que lo paga eso es así ahora lo puedo decir claro eso sí hace unos años no lo podía decir porque me quedo sin clientes pero es verdad eso lo quiere el que lo paga a mí eso es Jujol tiene cosas de las pinturas que no sé cómo se llaman en castellano que regaliman que baixan ¿sabes? estos que haces que corriges deja las pinturas cuando hay exceso de pinturas y siguen bajando por la pared lo deja porque además es verdad eso lo convierte en una obra única que no se repetirá nunca esa situación ¿no? pues eso vuelve a ser un elogio del no trabajo del no ¿sabes? es que yo lo he visto lo he hecho también de estar detrás de un estucador para conseguir que el plano sea impecable y eso no puede ser eso es un sadomasoquismo ¿no? lo he visto con mi aparejador en estas obras que he hecho pocas para esta cooperativa esto lo recuerdo y decidí dejar de trabajar con ellos porque fui un día una obra que estábamos haciendo y vi al aparejador con una libreta apuntando iba por las cocinas y decía este alicatado hay que tirarlo todo iba tomando nota de eso ¿por qué? porque había llegado una partida los alicatados antes de poner los armarios había llegado una partida de un color blanco que no era del todo igual al que había yo pensé ¿pero qué estamos haciendo aquí? ¿qué vergüenza es esta? es un trabajo no pasa nada pero los cooperativistas lo vigilaban y digamos reclamaban la sustitución yo ya creo que pasó unos años sin coger encargos de la cooperativa pero sería un poco esto que digo de que las cosas tienen un cierto grado de perfección que lo único que lo desea no es el arquitecto creo yo hay arquitectos que se identifica mucho con los propietarios pero que lo desea sobre todo es el proyecto y el constructo para exhibir para exhibir su obra la obra de la escritura es el regalo que viene después es el lazo ¿alguien tiene Álvaro? Hola una pregunta así rápida me gustaría no sé si nos puedes decir en la actualidad ya que en Cataluña hay como una masa crítica o una comunidad bastante amplia de arquitectos donde estáis como muy relacionada porque creo que tenéis más facilidad que en el sur para encontraros a este rincón donde dices tú que te estás moviendo desde hace cierto tiempo de estos arquitectos que aparecen por la noche ¿podrías decirnos algunos nombres de estudios que estén alineados contigo o que sean no sé o trabajos de otros estudios como para mirar pero a mí me vienen a la cabeza algunos estudios Flores y Prat o un paralel arquitectos o algo así si me podrías decir gracias Flores y Prat son porque los conozco hace años ellos también son admiradores de Yuyol son yuyolianos porque yo creo que estuvieron trabajando con Enric Miralles que también era un gran admirador de Yuyol pero lo que no atrevo a decirte es más más nombres porque no me atrevo a por ejemplo que Elías Torres y José Antonio también les gusta mucho y Uyol hay muchos arquitectos no sé si muchos pero no me atrevo a dar nombres yo creo que es una que ahora que es más más bien es una tendencia digamos como como minoritaria porque estoy solo yo no en esto que acabo de explicar en esto que acabo de explicar porque además hay una lectura que también creo que se puede hacer de Yuyol y es que Yuyol ahora mismo si hiciera obras estaría en la cárcel porque claro él tiene unas pinturas sobre la muralla romana de Barcelona de la que quedan restos que echas ahora te llevan y que te llevan al juzgado directamente y muchas otras cosas de Yuyol que ahora mismo serían bueno pues muchísimos temas de construcción que son que seguro que no cumplen normativas etcétera 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 y esto que acabo de decir inundar un teatro quemar un mueble para darle personalidad etcétera todo eso estaría o sea que hay un punto de Yuyol que lo hace casi no me atrevo a decirlo pero que lo hace ahora mismo y en ese sentido vuelva a ser dominical que no lo hace compatible con el trabajo porque lo denunciarían ¿no? y es muy posible que ese sea el futuro de muchos arquitectos ser arquitectos dominicales pero son fundamentales bueno pues muchas gracias Pepe un placer escucharte o más bien un regalo un regalo escucharte hoy muchas veces nos nos preguntamos ¿no? y más en el ámbito académico que es la investigación en el proyecto ¿no? en el proyecto arquitectura yo creo que lo que has traído tú hoy todo tu recorrido tiene que ver con eso ¿no? estás investigando continuamente en el proyecto y esto es fundamental para trasladárselo al estudiantado ¿no? y más de alguien como tú ¿no? recorrer y aquí tiene que ver con visitar la arquitectura tu trabajo está claramente con un pisar mucho la obra antes durante y después ¿no? y es que siempre lo decimos en clase ¿no? la arquitectura hay que la obra hay que visitarla hay que pasar carrera del Carmen y encontrarse ese voladizo y notar la vibración de de la fachada ¿no? o hay que entrar en esa pequeña biblioteca de Gracia para entenderla la arquitectura hay que visitarla y ahí es donde tú reconoces y encuentras todo ese yuyol en esos magníficos proyectos ¿no? esa maqueta con la que cerrabas ¿no? y arquitectura y domingo pues nace y es exposición ¿no? que se inaugura inicialmente en el COAC y ahora está en Palma eso la maqueta principal podíamos decir de la exposición ¿no? que os invito a todos si alguno pasáis por allí a recorrer la exposición porque es maravillosa ¿no? y sobre todo hay maqueta y recortes y material materia que son herramientas que trabajamos y parece que a veces en la escuela se nos olvida el trabajar con la mano ¿no? tanto el dibujo como el plegar el manipular y yo creo que ahí hay mucho que hacer y que decir y tu trabajo es en esa línea y quería terminar con otro libro he empezado con Saque de esquina todos nombres aquí tú eres domingo Saque de esquina y copiar lo que se ve ¿no? otro libro que yo creo que a los estudiantes pues puede venir muy bien copiar lo que se ve ve pillanas muchas gracias gracias muchas gracias aplausos aplausos aplausos